Muy buenas tardes para todos los que se encuentran en estos momentos en la séptima jornada de formación en gestión de información e integridad académica y los que se nos van a unir. Muy bienvenidos sean en esta tarde del 27 de septiembre del 2023. Recordarles que esta jornada no solamente es para los grupos de semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sino para todos nuestros estudiantes y profesores que nos puedan acompañar. Estas jornadas empezaron el 18 de septiembre y van hasta el 28, o sea, hasta el día de mañana, ya sería nuestra última. Hemos abordado temáticas como reacción de artículos, redes sociales, académicos, científicas, bioética, oratoria, turnitin, metodología, la investigación, la aplicación de estilos de citación en los documentos de investigación. Y hoy pues nos compete en esta tarde la presentación y diseño de infografías. Estas jornadas son organizadas por el Sistema de Información Bibliográfico Multicampus. Entonces pues a todos les doy primeramente pues la bienvenida y segundo comentarles que quién va a ser en estos momentos nuestro ponente. Muy importante que tengan este conocimiento. Nuestro ponente, ya les voy a indicar. Bueno, creo que ya Sergio igual está aquí con nosotros. Se llama Sergio Andrés Euse, es analista, editor y animador, diseñador gráfico de la subdirección de e-learning de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien hoy nos va a hacer su presentación. Entonces les cedo el micrófono y el espacio es suyo. Profesor, bienvenido y gracias por participar de las séptimas jornadas de información en gestión e integridad académica. Bien puedan. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Andrés Euse. Como ya lo dijo Judy, pues yo hago parte pues de toda la parte de innovación e-learning. Soy analista, soy diseñador gráfico, he trabajado como diseñador gráfico durante más o menos, creo que son mal contados 20 años. He trabajado en diferentes partes, más que todo trabajando pues en el área de e-learning, de muchas otras cosas que soy. Soy, como lo dijo ella, ilustrador, animador y diseñador gráfico. En estos momentos estoy haciendo, mucho sea de paso, una lacuña, estoy haciendo una profesionalización aquí en el área de, o en la carrera de diseño crossmedia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y, pues no, pues fue como un poquito sorpresivo y agradezco pues como la invitación. Voy entonces por aquí a contarles un poquito de lo que yo he hecho, de lo que hago. Entonces, me permiten un momentico, yo busco mi presentación. Y les comparto pantalla. Gracias. 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 No, señor, no se ve. Un momento, por favor. 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 Estás compartiendo. Vas a compartir, Sergio. Estoy tratando de encontrar acá. No, 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 es que tengo un problema con el software, con el Envidia Broadcast. Denme un momento, yo reinicio el equipo, por favor. Listo, denme un momento, por favor. Muchas gracias, buenas señores. Gracias. 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 Ahora sí. ¿Me escuchan? Gracias. 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 Sí, señor. Perfecto. Listo. Bueno. Lo que estamos con mucho tiempo es, no sirve para trabajar así, me voy a compartir por aquí. Una pantalla. Gracias. Ahí estamos viendo. Sí, señores. Sí, señor, perfectamente. Bueno, listo. Entonces, perdón de empezar a hablar sobre esto. Como les dije anteriormente, bueno, yo aquí en la presentación tengo como varias cositas. Empezamos con el hecho de preguntar qué sé hacer, ¿cierto? Entonces, como les dije anteriormente, soy ilustrador, animador, diseñador gráfico. Quisiera compartirles antes que nada una presentación con mi reel para que tengamos como un poquito de contexto. De qué estamos hablando. Yudin, me dices, porfa, si tenemos sonido cuando compartimos esto, si no para compartirles el enlace. Ok, sí, señor. Esto hace parte de una primera parte que es como un trabajo de lo que es ilustración y animación. Listo. No, no se está escuchando. No se está escuchando. No se está escuchando. Sí leíste de pronto compartir el audio de la computadora. Sí, dame un momento que no estoy seguro. Porque cuando uno comparte en Tina y dice incluir sonido en el equipo, en la parte de arriba. Ok, yo vuelvo acá a la llamada. Ajá. Creo que la ves compartir esto. Gracias. Gracias. Es la misma figura. Pero también es que se le separa. Yo iré el equipo. Listo. ¿Cómo llamar? Listo. Ahí me dicen si los pueden escuchar, por favor. Sí, señor. Ya. 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 ¿Cómo? Listo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un muy buen ejemplo de una infografía. Estas infografías tienen muchos datos, recopilan mucha información y es bueno hacer el análisis de este tipo de infografías. Muchas cifras, muchos números, pero finalmente se vuelven confusas o se vuelven complejas de leer cuando se tiene como tanta, tanta información. Sin embargo, son infografías que se entiende que contienen tantos datos van para un público específico. Esta infografía, por decirlo, no lo podría ver una persona del común o no podría entenderla una persona del común, pero una persona que sepa, por decirlo, algo de periodismo, que tenga esas bases de periodismo o que tenga unas bases más en la información, va a entender más fácilmente este tipo de infografías. Entonces, esta infografía es netamente ilustrativa en el tema de datos, ¿cierto? Aquí tenemos que habla sobre las mujeres que están tratando de mantener la paz en el mundo. Es una infografía de Naciones Unidas. Entonces vemos acá como todo el tema de los datos, ¿cierto? Acá es interesante que esta pieza nos sirve como enganche para visitar una página web. Eso está muy bien, pero está bien hecho, referido, si se quiere como generar más información, nos sirve como una pieza cruzmediática de cierta manera porque nos puede llevar a navegar hacia otro tipo de piezas. Entonces, vamos a ver por acá otro ejemplo. Esta es una infografía que es más que todo como una especie de timeline. No sé si me la va a dejar ver aquí en pantalla completa. Voy a copiar la imagen acá. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Lo dejo copiar. Listo. Acá, en esta infografía, prima más lo gráfico, prima más lo gráfico, donde podemos observar un montón de datos. Este es un timeline de lo que es la vía de Fidel Castro y aquí tenemos en este timeline diferentes cosas que nos podemos dar a analizar aquí en esta pieza. Tenemos entonces un timeline y tenemos el timeline y da cuenta de cada uno de los datos que tiene ese timeline, donde nos permite a nosotros ver como pequeños extractos de esa línea de tiempo de lo que es la vía de este señor. Bueno, acá tenemos algunos datos sobre llegada de visitantes internacionales a Cuba. Lo mismo es informativo. Tiene acá lo que sería la cantidad de personas que van a ir a visitar este país. Datos, no sé si sean de relevancia, pues aquí decidieron colocarlos, que son como diferentes amistades que tiene Fidel Castro, ¿cierto? Y aquí es importante mostrar algo y es la imponencia en la pieza de lo que es toda la parte de la diagramación de la misma. Sí, aquí vemos como prima, como lo dije hace un momento, la ilustración o el personaje como tal, con todos los datos, diferentes imágenes que representan pues como cada uno de estos grandes momentos de esta persona. Y de una manera muy, digamoslo así, decorada, nos muestran aquí un montón de información. Vamos a buscar aquí otro ejemplo. Vamos a buscar aquí otro ejemplo de una infografía sencilla, pero que tiene toda la información de una manera muy concreta. Yo creo que está aquí. Aquí tenemos una pieza más sencilla. Sin embargo, nos está mostrando la información de una manera muy concreta. Aquí podemos ver entonces que habla sobre el mercado de los videojuegos en México. Nos muestra acá varios datos sobre el valor del mercado, jugadores por edad, el tipo de personas que están consumiendo este tipo de entretenimiento. Y acá nos muestra, con una especie de barritas, los porcentajes en los que es consumido este tipo de entretenimiento. Entonces, tenemos entonces el tema de la conceptualización, como lo vimos entonces anteriormente. Los datos, los datos, la importancia de los datos, la información, la idea o concepto, con gráficos amigables y el público objetivo. Estos son como los pasos claves o bases para comenzar a hacer una infografía o un trabajo infográfico. Tenemos también que la infografía como tal, lo hablé en algún momento, debería tener algún tipo de narrativa o de idea que nos permita a nosotros desarrollar todo el tema del contenido. Bueno, quiero buscar por acá, permítame un momento, busco esa infografía. Ah, bueno, quería mostrarles acá, este es como todo el diagrama de donde salió la información para la del contratista. Entonces, se hace como esa recopilación de datos inicial, de que esta información, obviamente la estamos recopilando. Las fuentes, importante recopilar las fuentes también. Y es importante también esas fuentes, si vamos a utilizar en una infografía, datos que no salieron de nosotros o que no nos pertenecen. Entonces, siempre referenciarlos, referenciar esos datos, de dónde se sacó esa información, sea por medio de un permalink o sea por medio de un decir literal. Entonces, de dónde salió esta información. Este es como el tema. Y obviamente, pues, entonces aquí ya vemos la pieza, después de haber salido todo esto, como quedó construida y conceptualizada. Es una pieza muy gráfica, como pueden observar. Y se quería mostrar de esa manera también, porque la idea era como generar, por medio de estos gráficos, mostrar como esos problemas que tenían las personas que trabajan como contratistas. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería el tema de conceptualización y de organización de la misma información. Este es más un tema como de diagramación. Y como pueden ver acá, entonces, comenzamos como a jerarquizar la información. Cuando a mí me llegan este tipo de piezas, yo trato, yo trato de tomar esta información, hacer una jerarquización y empezar a trabajar esos temas claves o esas ideas claves y comenzar a separarlas como de diferentes maneras. En esto se utilizó más como una especie de cómic o buñetas tipo cómic para ordenar la información. Para ordenar la información, vemos aquí, pues, como como está como jerarquizado y se utiliza como toda esta parte de. Basado en el cómic. Para entregar la información literal. Esto terminó siendo un cómic. De hecho, fue un cómic animado por aquí. Valga la pena la cuña. Terminó siendo entonces un cómic animado. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta entonces la importancia y la jerarquización de todo lo que es. La información. La información. Público objetivo. La jerarquía. Público objetivo. La jerarquía de la información. Y la diagramación. Otra cosa que es muy importante. Es. Tener en cuenta. El medio. Para el cual. Va dirigida. Nuestra infografía. Como les decía ahorita, no es lo mismo una infografía que va, no sé, para de pronto. Un Instagram. O. Que va para un paper. Cierto. El medio es muy importante. El tipo de construcción de infografía también. Va como. De la mano también. De qué tipo de infografía se va a utilizar. Si es una infografía científica. Cómo va a estar ilustrada. O si va a ir ilustrado. Simplemente va a ir con datos. El diseño prima mucho en este tipo de información. Eh. Yo. Soy diseñador gráfico. De profesión. Entonces para mí. Esta parte gráfica. Prima mucho. Eh. Cómo se muestran estos gráficos. Cómo se muestran. Todas esta. Esta información. Cómo se entrega. Y cómo. Es. Finalmente. Que las personas. Reciben este tipo de información. Gráficamente cómo se van a hacer las cosas. Qué tipo de iconografía se va a utilizar. Hay. Íconos. Muy sencillos. O hay. Íconos. Que. Van a representar cosas. Aquí hay un ejercicio muy interesante. Y. Vamos por acá. Ahora que estamos hablando de iconografía, sin contextualizar, quiero que observen esta imagen. Y si alguien me sabe decir de qué está hablando esta iconografía, por favor que me lo diga. Observemos esto simplemente un momento. Y si alguien sabe de qué estamos hablando en esta iconografía, por favor que me lo diga acá en el chat o que levante la mano y lo diga. No puedo ver por aquí el chat, Judy. Creo que me tocaría cerrar esto. No, en el chat no hay preguntas. No hay preguntas en el chat. Si quiere pueden dejarlas en el chat o levantan la manito. No, pero es que yo no sé. Ahí le están queriendo que sacarle un ojo a un gato. Bueno, de diferentes maneras, porque están intentando como como a través de un remedio, a través de un pincel, a través de listo. Listo, gracias, Judy. Pero yo creo que esa participación, esa participación tuya nos va a ayudar. Entonces, esto es de forma icónica, un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Gato Negro. Si ustedes conocen o han oído hablar un poco de este cuento de Edgar Allan Poe, es la historia de una persona que es un gato. Perdón, Sergio. Acá en el chat dicen Diana Michelle que las ocho vías del gato. No, no, no. Pero por eso les estoy contando el contexto, miren. Esto es un cuento de Edgar Allan Poe y está representado con íconos, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de saber representar los íconos. Si ustedes no tienen un contexto de esto, van a empezar a decir ese tipo de cosas como, ah, no, las ocho vías del gato o quién sabe qué es esto. Pero cuando yo ya les digo a ustedes que es un cuento de Edgar Allan Poe, vamos a buscar aquí entonces ese cuento de manera resumida. Vamos a ver entonces que El Gato Negro es un cuento de terror de Edgar Allan Poe en que el protagonista es una persona que, bueno, aquí no lo tenemos así, pero les voy a contar más o menos por encimita la historia del gato negro. La historia del gato negro es un señor que tiene un gato y empieza a irle muy mal en su vida, se dedica a la bebida y él considera que todo le pasa por culpa del gato, lo que él hace es que mata al gato, él quema su casa y se va a ir hacia otro lado y después de un tiempo vuelve a encontrarse con un gato con tal suerte de que ese gato representa algo o le hace recordar lo que era su vida anterior. Él intenta matar el gato y finalmente lo que termina haciendo es asesinando a su esposa, él esconde a su esposa en un muro y al final la policía empieza pues como a increparlo y a preguntarle dónde está la esposa y la encuentran a ella, encuentran el cadáver en el muro y este señor va a la cárcel y muere. Es un cuento un poquito trágico, pero miren cómo por medio de una iconografía yo puedo representar lo que es el gato. Ahora vamos a mirar otro ejercicio acá de lo que es esta parte de comunicación. Aquí tenemos la misma palabra definida de diferentes maneras y con diferentes tipografías. ¿Cuál es la idea de esto? De que cada una de estos textos o cada una de estas letras representa un sitio completamente diferente. Este, el ejercicio nos pedía representarlo de cuatro maneras. Entonces eran una oficina, un burdel, una panadería y una tienda de ropa. Si yo les doy a ustedes ese contexto, ¿cuál creen que es cuál? Si podemos responder acá o si pueden dejarlo aquí en el chat. O Judy me colabora ahí a ver si de pronto hay alguna interacción ahí en el chat. No hay interacciones en el chat por ahora. Bueno, listo. Entonces, simplemente se tenía el contexto de estos cuatro lugares. Me dice Marjuris que la panadería, la amarilla. La amarilla es la panadería, exactamente. ¿Pueden adivinar cuál es la tienda de ropa? Yo creo que la rosadita. O mentira, es que yo estoy pensando. Recuerden que también hay un burdel. Sí, 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 sí. Bueno, el burdel, de pronto, la rosada, por lo que hay varios, ¿cierto? Es más como, más de ambiente, digámoslo así. ¿Cuál creen ustedes que es la tienda de ropa? Ah, la primera. Pues para mí podría ser la primera. Bueno, otros dicen que la última. Bueno, los que dijeron que este es el burdel, están en lo correcto. Esta es la letra o el tipo de letra que se escogió para el burdel. La panadería es esta, ¿cierto? Y miren lo interesante. Si yo esto lo completo acá con esto. Tiene todo el sentido. Esta es la oficina. Y se dice que es la oficina o se escogió la oficina porque es la que tiene las formas más sólidas. Y esta que viene acá es una letra un poquito más con serifa, pero es el tipo de letra que se utiliza, por decir algo, en tiendas de ropa como Sara o este tipo de tiendas, ¿cierto? Entonces, miren la importancia también acá de las formas y de el contexto, ¿cierto? Es muy importante también al momento de escoger qué vamos a poner en esta infografía o cómo queremos nosotros comunicar o qué queremos comunicar con las infografías. Nos vamos a encontrar entonces con lo que se connota y lo que se denota. Y es muy importante que miremos eso. Y si hacemos un análisis acá de las diferentes piezas que estamos viendo en esta tarde. Esta pieza, por ejemplo, está totalmente contextualizada en lo que son el tema de videojuegos. ¿Cómo podemos ver que está contextualizada con el tema de videojuegos? Los gráficos son pixeles, que es lo que normalmente se ve en los videojuegos. Me está mostrando acá figuras muy similares a lo que vendría siendo este personaje Pac-Man. Si vemos acá, podemos mirar aquí que estamos viendo casi que la representación de un Pac-Man. Y con estas formas estamos contextualizados de lo que es un videojuego. Y finalmente, la parte de abajo, estamos haciendo o informando, literalmente estamos mostrando las cosas en las que se está jugando. Vamos entonces ahora al ejemplo de Fidel Castro. Aquí estamos hablando de un contexto totalmente político. Y si vemos acá la importancia de lo que se quiere o lo que se quiere dar o la información que se quiere reflejar acá, tenemos aquí el personaje más prominente, que es el mismo Fidel Castro. Y como acá lo mostramos o lo ambientamos de una forma más artística, pero siempre mostrando los hechos que hicieron que este personaje fuera importante o que tuviera alguna relevancia. ¿Cierto? Entonces es como esa información que nosotros tenemos, recopilamos y entregamos, la ponemos entonces en una pieza para que sea más coherente esa información. Y finalmente las personas que están viendo ya la infografía comienzan a hacer un análisis como que, ah, bueno, sí, mira. Entonces empiezan a leer por acá, empiezan a ver la diagramación, les ayuda. Entonces acá empezar a mirar, por ejemplo, esta pieza derecha e izquierda. Empezar a mirar acá como todos estos datos, verlos aquí enfrentados los unos a los otros. Y ver cómo esta información se puede contrastar de cierta manera a una y a la otra. Vamos haciendo como esta lectura. Y todo nos va a llevar al contexto de la información que tenemos en la infografía. Teníamos entonces acá y hablábamos de el medio para lo que íbamos a utilizar la infografía. Diferentes medios por los que podemos nosotros mostrar o entregar una infografía. Tenemos las redes sociales. Instagram es una gran forma de entregar este tipo de información. Hay una. Una página de Instagram que me gusta mucho. De hecho, es una gran página. Porque ellos dan cuenta de cómo una información complejizada se puede entregar. De manera, de manera, de manera muy creativa. Voy a poner aquí en imágenes más bien para que podamos observar. Por medio de gráficos muy sencillos, temas variados, se trabajan por medio de estas pequeñas infografías. Aquí en estas infografías prima mucho la ilustración. Aquí tenemos un concepto muy interesante y es que habla del burnout. Habla del burnout. Y tenemos acá la metáfora del burnout. Entendiendo burnout como eso que significa estar quemado o estar agotado. Y lo tenemos entonces acá representado con lo que sería un pancito, un pan tostado. Esa es como la metáfora y aquí te muestra diferentes formas que tan quemado estás llegando para el fin de año. Cierto. Entonces acá no representa esta idea por medio de este personaje. Aquí tenemos otros ejemplos. Una frase muy, muy coloquial. Un clavo saca otro clavo. Pero aquí ya hay un contexto y si vemos acá la importancia de colocar la fuente del país de España. Y como esa información que recopilamos la ponemos de manera gráfica para que sea mucho más fácil digerir este tipo de información. Vamos por acá otro ejemplo. Les quiero mostrar una pieza que se hizo en el contexto del Día del Agua hace dos años. Yo la busco por aquí en un momentico. Bien. La busco por aquí. Ah, bueno. Esta es muy buena también. Esta es una pieza que se hizo para redes sociales. Y hablaba de un proyecto que estuvo haciendo esta gente hace dos años en medio de la pandemia para tomar la trilla del café y convertirla en productos de un solo uso. Como vasos desechables o platos y objetos desechables. Entonces aquí miremos acá cómo se organizó esta información. Dice qué pasa con el café. Aquí tenemos entonces una ilustración de lo que sería una científica ambientado todo importante en los granitos del café que son pues como los que tienen la gran importancia acá. Estamos aquí entregando los datos. Dice se desarrolla el vaso desagradable con residuos de café. Muestra la investigación de dónde salió esto. Esto salió de una investigación que se hizo para una tesis. Entonces la idea era una información muy, muy grande. Tenía muchas cosas y era como simplificarla para que fuera un poquito más digerible. Esto fue como la ambientación del post. Y la idea era entonces entregar esta información. Quiero buscar ahora la del día del agua, que esa tiene más datos. Por acá, si la encuentro. Creo que es esta. Bueno, esta fue otra pieza que se hizo para un tema de, se quería mostrar en el día de la tierra, mostrar diferentes libros que hablaran sobre, sobre la importancia de los recursos naturales. Entonces, se habló aquí de diferentes autores y diferentes libros, ¿cierto? Entonces, miren acá cómo la pieza va llevando. Obviamente, pues tiene un orden. Pero cómo la información de manera sencilla. Entrega y es efectiva. Y atrae a las personas. Entonces. Voy a buscar por acá otro ejemplo. No, creo que no lo voy a encontrar. Pero bueno. Ahí les mostré esos dos ejemplos. A ver si por aquí. Tenemos. Algo más de esto. Ahí. Ah, bueno. Esta era la pieza que les quería mostrar ahorita. Estábamos buscando. Que también tenía como una metáfora. La metáfora hablaba sobre qué pasaba después de la muerte. Entonces, esta es una metáfora muy, muy sencilla. Hablaba de un personaje. Hablaba de un personaje. Y el personaje es Juan. No se murió. ¿Qué pasa después de su muerte? Y entonces tomábamos acá un contraste de información entre dos cosas. Entonces, según la ciencia. ¿Qué pasaba con el cuerpo de Juan? Una vez se moría. Y según la religión. ¿Qué pasaba con la ciencia? ¿Cuándo se moría? Con la religión, perdón. ¿Cuándo se moría? Entonces, acá podemos ver desde la diagramación un tema que es muy común cuando tenemos información que podemos contrastar. Y de esta manera podemos ir mirando y contrastando la información a medida que vamos avanzando. La pieza gráfica pues es muy sencilla. Es casi que un boceto. Pero se maneja también un poco de humor. Si bien vemos ahorita en las piezas de Picton Line, se maneja como esa parte gráfica desde lo que sería el humor. El humor es una de las, diría yo, que las herramientas más bien utilizadas. Entonces, nos puede servir muchísimo para entregar este tipo de información. Ahí tenemos pues, importante, la fuente. Tomado de, y ahí se tiene la fuente. Siempre es muy importante hacer la referenciación. Siempre de dónde se toma la información. Es muy, muy importante en este tipo de piezas. Porque pues ya podríamos estar metiéndonos en, en, en temas legales. Si no lo hacemos. Al medio. Bueno, a grandes rasgos. Entonces, esta era como la experiencia que yo quería traerles en la tarde de hoy. No sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud o aporte. Yudy, me cuentas, por favor, cómo vamos de tiempo. Yudy. Yudy. Creo que en Yudy no está. Pero bueno, si alguien de pronto tiene alguna pregunta. Aprender por aquí la cámara. A ver de compartir y voy a prender la cámara. Aprender. Vi que alguien estaba copiando por acá. Marjorie, si quieres tirar el micrófono. Ah, bueno, perfecto. Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Qué pena. Yudy ha tenido problemas con el Internet toda la semana. Porque como que están haciendo unos arreglos por el sector donde ya está ubicada en este momento. Ah, bueno, listo. Entonces, si tienen preguntas, si tienen más comentarios, con mucho gusto hacer el espacio para que por favor los hagan y participen. Y nos enteremos de qué opinan o qué preguntas tienen. Gracias por la capacitación. Es muy interesante. Sí, el mundo de la infografía es muy interesante ver cómo podemos coger o extraer un montón de datos y un montón de cosas. Y cogerlas y canalizarlas en una pieza informativa es una labor muy, muy, muy interesante. Un reto también. Porque pues informar de manera de buena forma a un público es un reto, es un reto grande. Por eso hacía énfasis al comienzo de la importancia de la recolección de los datos. Que fueran unos datos que fueran reales y que se pudieran corroborar. Y siempre tomar la fuente y referenciarla. Y ya pues a todo el contexto de conceptualización desde la parte creativa, si va a ser una infografía netamente informativa, si va a tener muchos datos, cómo ordenarla y qué datos tienen relevancia. Lo que hablaba ahorita de jerarquizar esa información y organizarla de tal forma de que sea clara y concisa para las personas que van a ver esa infografía. Y mira, como eso, ese es el gran resumen como de esta pequeña presentación. Listo, Sergio. Muchísimas gracias de parte del equipo de Bibliotecas. Un agradecimiento enorme por el espacio que nos brindó, por la capacitación, por el tiempo que ha dedicado para prepararle para estar con nosotros. Información muy relevante y muy importante, especialmente hoy en día que hay tanta multimedia envuelta en redes sociales para tantas cosas que incluso uno tiene que cuidar su marca personal. Y parte de ello es hacer cosas como estas, que es utilizar los medios y los mecanismos que tenemos para construir productos de calidad. Uno a veces quiere compartir cosas en internet y no conoce las herramientas y no sabe cómo acercarse a ellas porque tenemos esa mentalidad de que solo lo hacen los diseñadores. Pero muy bueno ver que se puede hacer desde otras perspectivas. Obviamente no va a quedar con la calidad que le hacen ustedes, que son expertos en el tema. Pero también es interesante que uno vaya ensayando y construyendo cositas a ver cómo le va yendo y que vaya estudiando y aprendiendo para que pueda lograr de pronto en un futuro cosas interesantes con estas herramientas. Ahora hay herramientas muy, muy, muy poderosas que son de muy fácil acceso para personas que no tienen una experiencia, por decir algo en diseño gráfico. Pero por ejemplo tenemos herramientas como Canva, donde Canva trae un montón de cosas ya prediseñadas que le pueden permitir a una persona tomar estos elementos y ordenarlos de una forma coherente para entregar información. Creo que hay herramientas también como por ejemplo Prepeak, que Prepeak se utiliza mucho también para recopilar o coger estos gráficos y utilizarlos de alguna manera. No somos ajenos a las nuevas tecnologías y pues desde el año pasado entendemos pues todo el boom de las inteligencias artificiales, herramientas que nos pueden servir a nosotros para corroborar información o inclusive para generar ideas para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, por ejemplo, el chat GPT es una herramienta que yo creo que tiene mucha relevancia en este momento en todo el ámbito profesional porque de cierta manera se vuelve como una herramienta más en todo el abanico de herramientas que uno puede tener para utilizar, sea en el estudio, sea en la misma oficina, en el mismo trabajo, cierto y aprender a utilizar de una manera correcta potencia muchísimo este tipo de cosas, no solamente hablando desde el diseño, sino también desde la escritura y otras formas de expresión que se utilizan. Obviamente en la justa medida porque también puede traer beneficios, pero también puede causar algunos perjuicios. Es un debate muy interesante, Felipe, porque realmente no puedo, por eso decía ahorita, no podemos ser ajenos a estas nuevas tecnologías. Hay que aprender a utilizarlas y a utilizarlas de una forma inteligente. Eso yo diría que es la gran dicción, aprender a utilizarlas de una forma inteligente. Listo, Sergio, muchísimas gracias a nuestros asistentes en el chat les dejé el formato para que firmen la asistencia, por favor. Y les recordamos que mañana a las 10 de la mañana tendremos a Jairo de Jesús Ruiz mostrándonos cómo utilizar la herramienta Turnitin, que es una herramienta muy importante para que evitemos plagio, para que sepamos que estamos utilizando las herramientas de citación y los gestores de situación de la manera correcta y para que nuestras producciones académicas tengan un impacto adecuado y un uso adecuado y un respeto por los derechos de autor de todas estas personas que producen conocimiento y que han dedicado su vida y se han incluso obsesionado con algunos temas. Entonces, Sergio, de nuevo, muchísimas gracias. Maravilloso todo lo que nos pudo mostrar hoy. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y qué bueno que te abran estos espacios. Vale. Recuerden que queda grabación en el YouTube del sistema de bibliotecas. Hemos estado pasando el enlace en varias ocasiones. En un ratico les envío los enlaces de las redes del sistema de bibliotecas para que también nos sigan en ellas, donde vamos a estar subiendo muchas de estas conferencias y capacitaciones y esos encuentros que hemos tenido a lo largo de estas dos semanas. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Sergio. Y a todos los asistentes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.